Aquí llegando a nuestro Bait Store Aquí empieza nuestra aventura Están bien Este es el Old Jack's Place Como de todo Aquí andan los callos La devastación aquí fue Sí, fue demasiado Miren para acá Sí, sí El área de nosotros Marea alta que es lo que queremos Long Key Bridge, baby Como ven, Long Key Bridge La corriente está ripping Vamos a ver que José Spaea Produce hoy Regresamos Caballeros, este es el dedo de nosotros Sin champa, no se pesca, señores Que se han metido un agua así, rega Vamos a usar Leftovers que tenemos De pescados anteriores Un block de chingas Vamos a usar Cajarón Si ustedes quieren pescar pescado, donde no hay pescado Tráiganlo ustedes Cerca de ustedes Este es el champo Este es el champo Este es el champo de Spaea Ahora buscamos cerca de Spaea Este es el champo de Spaea Para empezar a picar Para traerlo más cerca todavía Este con carnada vieja Este con carnada vieja y esqueleto de camarón Para empezar la pesca Aquí seguimos con el chumbag de nosotros Ahí abajo Para unos 15 o 10 minutos Y empezamos a chomear el agua de esta manera Fíjense bien Regresamos Regresamos Abrajan Con su nuevo paquito Rompiendo el hielo A ver Abrajan Un paquito Seguro La era el champ de José Para ella no falla Fíjense Ahí Así me gusta Abrajan A ver Dí unas cuantas palabras Visto de sopa carnada Aquí con el animal El viejo El viejo El viejo El viejo El viejo El animal A ver El tamaño Fácilmente Unas 13 Pocadas Más o menos Señores Los únicos Hola No hay más nadie Seguimos Bueno Algo Eso no era un mount up Pero que significa Que ya están entrando A ver Abrajan ¿Cuál es la medida de ese? 18 pulgadas Señores Estatal Estatal Mira que lindo A ver ¿Es una diahiva O un mount snapper? Deja ver Por el lado Si es No Este es Este es Mount snapper Ok Paramos Míralo Míralo ¿Qué trae? Deja el patito Vamos Aquí no se juega Aquí no se juega Aquí se viene a pescar Esto es un schoolmaster Cuando tuve el palco Con la raya sin los ojos Te dicen el schoolmaster El maestro de escuela Se llama esto Caballero Aquí no se juega El animal Seguimos ¿Qué tiene ahí? ¡Ey! No puedo creer ¿Otro patito? ¡Ay Dios! ¿Es un baby mount snapper O una Lane snapper? Dejame ver Esto creo que es un lane snapper Bro ¿Ese no se puede coger? ¿Tiene esa adicción? Dejame chequear No porque se parece Al lane snapper No esto es un mount snapper No cuidado Eso no se puede coger Para el agua Pero Good job ¿Qué pasa cùng? Me bloqueo ¿Para? Tienes por el medio ¿Por el medio? ¿Por el medio vino? ¿Por el medio vino? ¿Por el medio vino? ¿Lo que te puedo darse? ¿Por el medio vino? Ok Creo que ¡Epa todo! Tuvimos un día especial Como 7 o 8 Mount Snapper que es el parco criollo Pero de 14 o 12 pulgadas Perfecto para el sartén Pero por ley Aquí en los puentes 18 pulgadas Y afuera del mar A 16 Soltamos muchos de ellos Un par de parcos cogimos normales Una rabirubia buena Ahora vamos por otro lugar a ver que podemos pescar en otro lugar Si no, para adelante Mañana sigue, yo sigo de pesca Yo sigo en vacaciones, yo sigo de pesca Lo quiero Este es el Channel 5 mi gente Un ratito de irnos para Miami A ver que es lo que encontramos Ahí le hablamos Mira como lo tengo, mira Cansadito rojito, mira Aquí mi gente en el segundo puente Este es el puente de Channel 5 Aquí se cogen buenos parcos de noche también Pero vamos hasta nada más que un ratito más Ok, ahí hablamos Que pena, mira que feo que arro los caballos mi gente Todo espeluzado Miren para esto mi gente Va a tomar un tiempo para que se recuperen también los caballos Ya llegando a Florida City mi gente Hasta aquí llegó el video este La pasamos super ¡Gracias! 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 ¡Gracias!